Habitantes de la entidad afirman que su economía se ve afectada en esta época navideña, debido a los gastos que implican los festejos de esta temporada. Entre adornos, cena y regalos, el gasto es prácticamente inevitable, ya que a decir de ellos el aumento de los precios no es proporcional al aumento salarial. Pues lo tradicional, pues pescado, el pavo en algunas partes, pierna. Pues he visto un poco muy floja la economía, lo que estamos comentando ahorita con los señores, se ve muy floja, no hay dinero, no sé qué esté pasando en el país. Realmente veo en los mercados, en los super, quejándose la gente de que no hay lana. Pues no sabemos a qué se deba realmente la situación tan... Ya si hay daño, esperemos que esta quinceana ya viene el aguinaldo, pues ya empieza a haber un poco más de movimiento, de rama económica. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.